Bueno, con chufletillas. Son las 5 de la mañana. Ahí lo podéis ver. Y acaba de tomarse una toma del pecho. Estamos aquí echando los gasecitos. Me muero del sueño. ¿No lo hago? Sí, claro. Lo dice aquí el amigo. No, duerme cariño. Así de fácil. Descansa tu cariño que puedes. Tú vas a intentar ayudar más también. Sí. Se despierta como cada 3 horas a mamar. La verdad es que está bastante bien. Y puedo descansar bastante en esas 3 horitas. Pues ya está. Primera noche en casa, cari. Yo bien. Me has despertado una vez quizás. Pero bien, súper bien. La verdad es que se despierta cada 3-4 horas para tomar el pecho. Pero le das el pecho dormidita, sigue dormidita. Sí, súper bien. Súper bien. La verdad es que he podido descansar bastante hoy. Estoy bastante contenta. Vamos a desayunar. Sí, vamos a desayunar y a empezar a hacer cosas porque tenemos que ir a registro civil a por el libro de familia. Tenemos que ir a comprar y tenemos que ir a por Michochi. Por Martina. Es más buena esta niña. Es más buena. Qué buena que es mía. ¿Qué pasa, Granujilla? Mirad, lleva el trajecito de su hermanita. Este a su hermanita lo lleve en el hospital. Mirad, mirad qué cuerpecín. Ay, qué guapa. Niña, qué guapa. Qué guapa. Y esta naricita tan chiquinina. Ay, ay, chichico muy a ti. Voy a desayunar. Como ya sabéis, leche con cereales. Que tengo que coger fuerzas para dar el pecho a esta pequeñita. Ay, por favor, qué recuerdos. Mira. Cuando Michochi grande va ahí dentro. Ay, ay. Le sobra un montón. Qué guapa tío. ¿Y estos otros? Son los de ayer. ¿Se les quedó aquí dentro? Sí, se quedarían dentro. Ya. Ay, Michochi, niña. Primer paseíto de mía en la calle. Bueno, pues vamos a empezar nuestra ruta de hacer cosas, recados, y lo primero que vamos a hacer es ir a la farmacia. Tenemos que ir a la farmacia Purelland, sobre todo. Ah, es abierta esa. Pues que al final no vamos al registro civil hoy, ¿eh? No. Vamos el lunes. Sí, porque no, se me ha olvidado coger el libro de familia. Se me ha olvidado a Junatan coger el libro de familia, así que tenemos que ir el lunes. No hay ninguna visita ni nada. Y como el lunes vamos a despertarnos súper pronto también porque tenemos que hacer las fotitos de Newborn a Mía. Así que nada, vamos dando un paseíto al Mercadona y vamos a hacer la compra del mes. ¿Qué te parece? Bien, estoy preparado para ello. Tú vas a meter cosas en el carro y yo las voy a sacar, así que... No, porque luego sus compras son una caca. Al final no tenemos nunca de nada. Mira, soy crepúsculo. No eres crepúsculo, serás pela de crepúsculo. soy goma azul blanco. Hace un par de días todavía tenía a mí en mi barriguilla. Me cuesta asimilar o pensar que a mí la tenía dentro, o sea, que un bebé estaba dentro de mí como cabía. Es súper raro. Sí, pero digo, Jopi, ¿cómo cabía ahí dentro? Es súper raro, es muy raro. Yo creo que todas las que estáis embarazadas, cuando luego habéis tenido o vuestro bebé en las manos os habéis preguntado lo mismo o habéis tenido la misma sensación. Es que es una sensación súper rara. Sí, es muy raro. Pensad que... que esa cosita que había ahí dentro. que vamos al baño. Pobre niña. Esa también está buena. Está volviendo. A ver. De Colonia. Para la ropa de la Chechi me gusta. ¿Este? Sí, el de agua de Colonia. Y para nosotros el azul. ¿Y para la mía? Para la mía nada. No, pero no, para mí no uso suavizante. Es que es muy pequeña. Este. Madre mía. Sí que no sé si le vamos a hacer la compra. ¿Cuánto dices? ¿Cuánto dices? 200 euros. 200 euros. Y nos falta todavía la carne, las frutas y verduras. 210 euros. A ver quién halla. ¿Cómo se nos va? Porque me da la cosita de que mía dentro de poquito se despierte, que le toca pecho. Bueno, le tocaría dentro de una hora, pero a lo mejor quiere ya y se ha quedado solo. Esto como va de manda, pues en realidad no sabe si es una hora, media hora o una hora y media. y ya sí que sí, vamos a por Martina, casa de mis abuelos, que la echamos mucho de menos y tenemos muchas ganitas de estar los cuatro. A ver, los cuatro, que ya verás. De los cuatro, ¿cómo nos apañaremos? Pues muy bien. Sí, nos vamos a apañar muy bien, hombre, hay que ser positivos. A lo mejor al principio nos cuesta un poquito adaptarnos, pero creo que es algo totalmente normal. Yo creo que, a ver, no va a ser que cueste o no cueste, sino que va a ser ya está. Sí, claro que es. Ir aprendiendo sobre la marcha. Oye, oye, ¿dónde vas? Al parque. ¿Con la tata? Pero bueno. Vamos rápido, yo creo. Vamos rápido. ¿Qué come, Marti? ¡Ay, ¿qué te come? ¿Dónde va? ¿Qué te está comiendo? A ver si te ve por aquí. Hola. Hola. Tomás, para vosotros. Es que nos hemos quedado en el parquecito porque mamá ha ido a una frutería de aquí al lado a comprar frutita, ¿verdad? Sí. ¿Sí? Y mientras, pues nos quedamos aquí jugando nosotros. ¿Vale? Yo me la estoy pasando muy bien. ¿A dónde está mi niña? Mía que ha tomado pechito en casa de mis abuelos y se ha vuelto a quedar fruta. ¿Qué te vas a caer? Se va a marear. Se va a marear. Se va a marear. Se va a caer. ¡Ay! ¿Con papá? No, con papá no, que sos un peñazo. ¡Coco! ¿Yo voy por ahí? Sí. Venga. Ayudar, ¿eh? Ahí a cambiarnos. ¡Mira el hermanito! ¿Me ayudas a pasarme las cositas para la hermanita para cambiarla? Toma, y esto también se tiene que dar a la mamá, ¿vale? Sí, ahora Martina me va a ayudar. ¡No! ¡No! ¡No llores! ¡No! ¡Este! ¡Muy bien! Martina me ha ayudado a cambiar a la hermanita, que sí. Espera, espera, yo te ayudo, yo te ayudo, mi amor. está tomando el pecho que le tocaba, se había hecho una caca grandísima, se había hecho una caca que sí, María, la hemos tenido que cambiar cuando hemos llegado porque se había hecho una caca que se había manchado hasta el body, la pobrecita mía. y ahora está tomando la toma que le toca y Martina pues eso que me ha ayudado es súper buena hermana mayor, ¿verdad Martina? ¡No! Me ha ayudado muchísimo. Yo le decía, Martina, pásame un pañal y ella me lo pasaba, ¿a que sí? ¡No! ¿No? Pues yo creo que sí, me ayuda bastante bien. ¡Un calcetín! ¡Un calcetín! Después del pecho esta niña se ha vuelto a quedar dormida. Mientras que preparábamos la comida, tenemos almóndigas como con patatas, como podéis ver, tenemos a vigilando a mía. Venga, vamos a comer, Kari. Está comiendo súper bien las almóndigas. ¿Te están buenas? ¿Sí? ¡Qué bien! ¡Cuánto me alegro! ¡Oye! A para mamá y para papá que sí. Y esto es el cuco de mía que lo teníamos ahí. ¡A ti! Que aproveche, chicos. Y el vigilante de mí está un poco lejos, ¿no? Creo que por durante unos días y puede que por alguna semana esta casa pueda que sea un desastre. ¡O no! ¡Un topo! ¿Ahora qué, eh, caja? ¿Ahora qué? ¡Caja! ¿Eh, caja? ¿Ahora qué? ¡Caja! ¿Y ese, ese? ¡Ay, ay! ¡Que me mojas! Dame el té a papá. Estamos bañándonos. Da igual si nos estamos dispiéndonos. Y entonces se te está sacando leche porque le duele. La hermana está dormida como toda la vida desde que nació, que hace un día. o tres y... Y entonces yo para adelantar he quitado los plastiquitos del árbol, voy a bañar a esta bruja y pues así adelantamos un poquito porque también hay que bañar a Mía. Así que lo vamos viendo. Mirad. ahí tenemos a Tamara ahí de fondo está el árbol esos son los adornos del árbol. Bueno, mamá ¿qué tal? Mira, se ha sacado leche. Sí. Se saca un montón. Y solo tengo un pecho. Es que el problema es que me ha dado la solida de la leche y se me ingestiona muchísimo los pechos. De momento el árbol se va a quedar ahí con los adornos navideños sin colocar porque se nos echa el tiempo encima. Esto ya está bañado y está cenando. y ahora Mía nos toca a ti. ¿Qué te parece? ¿Qué opinas del baño? ¿El baño? Claro, con la nena. Te vas a bañar ahí en la bañera fetal. ¡Ya me ha morido! ¿Qué tal está la temperatura? Vaya comparación, ¿eh? Con el baño de ayer al baño de hoy, hija. ¡Uy! Y esos ojitos tan bonitos que tú tienes. ¿Y? Que nos dejas ver poquito. Dormilona. Funcionó con Martina y con Mía igualmente. Espera, te lo acerco. No, tú pon la mano. Yo ni tío. Ya, ya, ya. No me echa más. ¿Y para la cabecita que tiene? Para la cabecita que tiene. Y esos mofletitos de mamá. Me da cosita pero yo sé que lo está haciendo bien en el fondo. Lo estás haciendo muy bien, Pero me da cosita. Y te estoy haciendo muy bien, papá. En cuanto la bañe tres veces yo sé que... Y te estoy haciendo muy bien, papá. ¿Qué estás ahí con tus cosas? Pues yo estoy muy bien, papá. Bueno, para los que no sigáis desde el principio, con Martina ya utilizamos esta misma bañera que es una bañera fetal que lo que consiste es que simula como si estuviese en el vientre materno. Porque el agua le llega hasta la cabecita y le mantiene el calor. Entonces ahí se siente la madre a gusto. Claro, y la posición que tiene sí, es como si simulase tocarla a los lados y en... ¿sabes? Es como si estuviese pues eso, dentro del vientre de la mamá. Claro, si te... A ver, que yo no tengo una carrera, ¿sabes? Pero un bebé si tú le dejas a lo mejor en la cama así suelto llora porque necesita sentir que tiene algo al lado que toca, ¿sabes? Sí, que tiene un contacto con... A ellos le gusta... Es... Bañando papá, ¿eh? Que te pareces poco a la hermanita, ¿eh? Ya me falta bañarte a ti y ya baño hoy a toda la casa. Por si quieres. Joder, si ya le ha hecho un masaje capilar. Ay, no me da cuenta. Esperemos aquí un ratito y cuando ella ya quiera salimos, ¿verdad, cariño? Porque un bebé no huele, no suda, ¿no? Tampoco hay que restregarle la toja. Solo hay que... Hay que llevarle el hábito del baño. Sí, y que le relaja, le gusta. Es un momento bonito. No te movías tanto la tripa de mamá y no girabas, ¿eh? Le costó, le costó girarse, le costó girarse. Así que así que te heryo. Pues esta gordita ya está Ya está preparada y lista Y ahora va a comer Venga, vamos a llevarla a la habitación Aquí, a la habitación ¡Marty! Marty, por aquí, cariño Allí, a la habitación Por ahí A ver Bien Vamos a guardarlo con las cositas de mía Ahí, mira ahí En la cesta Marty Ahí, no llegas Esto es una canastilla que nos regaló mi abuela Esta no la regaló mi suegra Así que voy poco a poco utilizando todo Esta niña se va llevando todos los juguetes al salón Y luego no tiene ninguno en la habitación Pero claro, como aquí pasamos el mayor tiempo del día Pues quiere estar con nosotros en el salón Así que mirad que salón tenemos Parece una juguetería Dime, cariño Hola, qué bonito A ver, es para comer Eso es para beber ¿A que sí? A ver, me das uno Un traguito Sí, agua, quiero agua Que con el pecho hay que beber mucho agua Hay que tratarse bien ¡Qué rico! ¡Gracias!